Ya se han empezado a pagar esos primeros 100 euros correspondientes al mes de septiembre y, por supuesto, mes a mes iremos transfiriendo a los estudiantes esta cantidad. Creo que es una muy buena medida en estos momentos y una medida, como saben, además, que salió apoyada por un número importante de grupos políticos, a excepción, en este caso, como no, del Partido Popular.